Bully es uno de los juegos más míticos de Rockstar. Y es que todos recordamos suspender los exámenes, convertirnos en el mayor matón de la escuela o ser pillado por los profesores. Así que dale a like para meter la cabeza de un monitor en el retrete, suscríbete para aprobar todos los exámenes y activa la campanita para salir de clase antes y ver estos 30 detalles alucinantes de Bully. Si en la clase de lengua usamos las letras que nos dan en el minijuego para formar una palabrota, el señor Galloway no nos la contará como válida, pero sí se reirá para decirnos... Aunque si jugamos el juego en idioma japonés, necesitaremos tan solo un 15% del porcentaje para aprobar en lugar de un 56%, ya que en Japón el inglés no es un idioma tan hablado como en otros países del mundo. Es por ello que el juego nos pide lo mínimo para aprobar. En el baño de chicas del segundo piso encontramos junto al espejo un número de teléfono de una chica llamada Jenny apuntado en la pared. Esto es una referencia a la canción de 1981 de Tommy Tewton llamada Jenny, I got your number, que habla sobre una chica que dejó su nombre y su número de teléfono grabado en una pared. Jimmy también puede usar los retretes y encontrar alumnos liándose en los baños. E incluso podemos tirar un petardo dentro del inodoro. De hecho, si durante la misión de Algie le llevamos al baño de las chicas, éste se negará a entrar porque es el de chicas. Y si le llevamos a otro que no es el de la misión, éste se negará a usar ese retrete porque no tiene pestillo y no se siente seguro. El baño de chicas del salón de billares abandonado permanece cerrado siempre, pero si volvemos a completar todas las misiones del juego podremos entrar en él y comprobar que es uno de los baños que se encuentra en peor estado, en contra del mito popular de que los baños de chicos son siempre los que peor están. Hay un movimiento de pelea oculto que el juego no nos enseña en ningún momento cómo hacerlo y que los jugadores tardaron años en descubrir. Es algo que sólo podremos ejecutar si cogemos un huevo, una bola de nieve, una manzana, un globo o un plátano. Es entonces cuando podremos restregárselo por la cara a nuestros enemigos para enfurecerles y provocar su ira. Cuando nos envían al despacho del director Krabbersnitz, los sermones y las broncas que nos echa están directamente relacionadas con los delitos que cometemos cuando somos pillados. Es decir, que el director Krabbersnitz lo sabe todo de antemano cuando vamos a hablar con él. Además, en invierno seremos castigados haciendo tareas que sólo pueden hacerse durante el capítulo 3, cuando está todo nevado, como retirar la nieve de las inmediaciones de la academia con una pala. Al comienzo del juego, Jimmy llega a la academia Bullworth vestido exactamente igual que Butch, el personaje de Bruce Willis en la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Y de hecho, ambos llevan la cabeza rapada. El reloj del ayuntamiento marca la misma oráquel de la película Regreso al futuro. En una de sus escenas más icónicas, incluso la fachada del edificio es muy similar al de la película. Cuando Lola llama gordo a Alji, éste dice que no está gordo, que es de huesos grandes. En referencia a la mítica frase de Cartman en South Park. La cabeza de la mascota de la academia, clavada en una pica que encontramos en el gimnasio, es una referencia a la cabeza de cerdo que ensartan los niños en El Señor de las Moscas. Durante los combates de boxeo, uno de los NPC menciona la película de Rocky. Si golpeamos a un empollón, éste dirá la frase que es una frase de la película de los Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. El disfraz de esqueleto de Halloween es un guiño al que veíamos en la película de Karate Kid. Y el de Conejo Rosa a la película de A Christmas Story. El jersey de reno es el mismo que lleva el actor Colin Firth en la película del diario de Bridget Jones. Los macarras dicen la frase de Stay Gold, Ponyboy, que es una referencia a la película y la novela de The Outsiders. La sustancia química X2 es una muy posible referencia a la sustancia X de la serie de dibujos animados de las supernenas de Cartoon Network. Si le damos una paliza a TAR para que nos dé el código de la puerta, éste es 1138, en referencia a la primera película que hizo George Lucas, THX 1138. Si nos escondemos cuando nos buscan los monitores, éstos dirán Come out and play, que es una de las frases más icónicas de la película de Warriors. Además de un guiño al mítico juego de Rockstar basado en la película. Cuando el propietario de la tienda de bicis nos pide que recuperemos una de ellas, éste dirá En referencia a la película de Colega, ¿Dónde está mi coche? Si le das una paliza a Vance, dirá Una de las frases que dice el personaje de Marlon Brando en la película de On the Waterfront. Y si observamos las matrículas de los coches de policía no sólo veremos las palabras Bad Cop, sino que algunos otros coches llevarán la del vehículo de la película de The Blues Brothers. Es muy raro que tengamos un solo día de lluvia del juego. De hecho, es uno de los pocos juegos de Rockstar en los que apenas el clima varía. Sólo es posible que llueva en los capítulos 1, 2, 4 y 5. Dado que en el capítulo 3 sólo nevará y en el 6 siempre hace sol debido a que es verano. Si logramos tener un día de lluvia en cualquiera de los otros capítulos los NPCs correrán a refugiarse de la lluvia o utilizarán un paraguas objeto que podemos robarles y usarlo como arma o también abrirlo para evitar mojarnos si pulsamos el botón de disparar mientras lo tenemos equipado. Y cuando el suelo está nevado al ir con la bici nos resbalaremos con frecuencia debido a la inestabilidad del terreno ya que el suelo está completamente congelado y la bici patinará. Si cuando Ernest está dando su discurso destruimos los 10 altavoces del escenario no podrá continuar hablando romperá a llorar y nosotros fracasaremos en nuestra misión. También podemos ignorar a Bucky y ver cómo le pegan una paliza en lugar de protegerle para ver una escena de misión fallida distinta. O la reacción de Mandy cuando se da cuenta de que estamos intentando fotografiarla a la ducha si nos acercamos demasiado. Si vamos a la biblioteca encontraremos un globo terráqueo que si giramos nos dirá algunos hechos reales aleatorios sobre algunos países del mundo que nos costará creer como que en China está prohibido rescatar a alguien que se está ahogando o que la guerra más corta de la historia duró tan solo 38 minutos. Hay una pequeña isla en el juego junto al barco hundido a la que solo podremos acceder nadando. En ella nos espera un alumno disfrazado de pirata que nos atacará nada más vernos. Si le derrotamos conseguiremos el gorro de pirata que lleva aunque no se trata de ningún personaje especial ya que es Vance Medici al que ya vimos disfrazado de pirata por la academia en Halloween. Durante la misión en la que debemos apagar el fuego del gimnasio el pirómano que lo incendia huye diciendo la siguiente frase Esta es la misma que el personaje de Postal 2 decía segundos antes de inmolarse introduciendo una granada en su boca Uno de los NPC hace mención al mítico fontanero de Nintendo Mario El minijuego de boxeo y el hecho de que Jimmy sea transparente cuando boxea es un guiño al mítico Super Punch Out El juego de carreras al que podemos jugar en Bully es un guiño a Wipe Out y Aero Gauche dos clásicos de Nintendo 64 Tras completar el desafío nerd en la base de los empollones podemos encontrar un libro bastante curioso como atraer a las mujeres los empollones también necesitan amor revelando así las dificultades que este grupo de la escuela tiene para ligar En Bully podemos tener novia o novio pero si cualquiera de nuestras parejas nos caza o pilla siéndoles infieles besando a otra persona esta se enfadará con nosotros y sufriremos las terribles consecuencias de todo un ataque de celos independientemente de su género Existe un asesino en serie en la escuela una de las pistas que han confirmado la muerte de algunos estudiantes es que en la clase de biología del profesor Slotter podemos encontrar conservadas en formol manos y otras partes del cuerpo además de dos cabezas que podrían pertenecer a dos estudiantes fallecidos de hecho el sótano de la academia está lleno de sangre al igual que algunas paredes todo apunta a que el asesino fue el conserje aunque lo que está claro es que al menos dos alumnos fueron asesinados en la escuela si no tenemos dinero pero queremos algo de la máquina expendedora de bebidas si interactuamos con ella la golpearemos al hacerlo varias veces esta nos soltará una lata gratis aunque funciona de forma limitada de todos modos si ya hemos gastado ese as bajo la manga hay otra forma de conseguir una lata de refresco completamente gratis y es esperar a que alguien compre una darle una buena paliza y quitársela en ciertos puntos del mapa es posible escuchar ruidos y sonidos de ambientes realmente extraños por ejemplo hay un punto concreto donde podemos escuchar claramente el llanto de un bebé y cerca de un coche no muy lejos de allí los gritos de una mujer que parece estar siendo agredida o brutalmente asesinada y si vamos a la iglesia de noche escucharemos unas misteriosas voces que provienen de su interior donde parece estar teniendo lugar una especie de ceremonia o misa sobre el fin del mundo de alguna clase de secta que se reúne cada noche en esta iglesia si hacemos que un NPC se ponga cerca de una barandilla y luego nos deslizamos por ella golpearemos con bastante fuerza a ese personaje podremos ver como cada estudiante sigue su propia rutina y podremos pillarle saltándose las clases fumando a escondidas o como un matón abusa de alumnos más pequeños o débiles que él incluso podemos poner fin a ese acoso enfrentándonos al abusón diciéndole que lo deje en paz porque es amigo nuestro cada NPC cuenta con su propio gamberrómetro y puede ser pillado por los monitores e incluso castigado por los profesores se accede a una zona a la que no debe entrar como alumno y si nos saltamos las clases durante el día podremos ver en el campo de fútbol como los estudiantes de otros cursos realizan sus clases de gimnasia como las animadoras practican sus coreografías o si vamos al gimnasio como algunos alumnos realizan ejercicios físicos de hecho si interrumpimos a algunos de ellos y son golpeados con el balón por el otro NPC al no estar atentos al pase haremos que comiencen una pelea entre ellos y se insultarán de un modo u otro dependiendo de a qué facción pertenezca cada uno si recogemos una pelota de baloncesto jimmy puede lanzar algunos tiros libres si nos situamos delante de alguna canasta y pulsamos el botón de disparar si cogemos el balón de fútbol americano podremos realizar pases con otros estudiantes y aunque resulte asqueroso podemos recoger las ratas muertas del suelo y arrojárselas a los NPC para ver como huyen despavoridos y asqueados al ver a los roedores muertos si vamos a las cocinas entre los utensilios podremos encontrar una enorme bolsa de comida para perros y algunas manchas de sangre contribuyendo a la leyenda urbana de que en muchos colegios sirven en realidad carne de perro en las comidas o que algunos alumnos castigados acaban convirtiéndose en el plato del día de la cafetería en algunos parques y jardines de la ciudad podremos activar los aspersores de la zona si encontramos la caja de fusibles que los activa el señor grant o el vagabundo es un veterano de guerra que nos ofrece enseñarnos movimientos de lucha a cambio de transistores para acabar el aparato que está construyendo con urgencia cuando le entregamos los 6 transistores del juego veremos una secuencia en la que el señor grant es abducido por una luz ya que su objetivo era construir un aparato que le permitiera contactar con los extraterrestres y es que en Bullworth a plena luz del día si observamos el cielo podremos ver ovnis de forma triangular sobrevolándolo además en el asilo de Happy Balls encontraremos misteriosas radiografías de seres con el cuello demasiado largo incluso de un humano con la columna vertebral en forma horizontal que podría ser el mítico hombre lobo del juego si llevamos un traje u otro despertaremos una amplia variedad de reacciones en los NPC del juego dependiendo de su condición social o la facción a la que pertenezcan dentro de la escuela si llevamos tirantes cuando hace demasiado frío Jimmy temblará y podremos ver su aliento y si llevamos un disfraz ridículo seremos el admirreir de la escuela y todos se reirán de nosotros durante la pelea contra Norton podemos hacer que este rompa con su martillo los escombros si nos ponemos junto a ellos y nos dejamos golpear haciendo mucho más fácil esta pelea ya que tendremos un montón de espacio para tomar distancia y atacarle desde lejos sin recibir ningún daño ya que este es bastante más lento que nosotros también durante la misión final del capítulo 3 hay un detalle que se le escapa a la gran mayoría de jugadores y es que mientras perseguimos a Peanut por la ciudad podremos ver a Norton siendo arrestado por el oficial de policía en el álbum que recibimos al empezar las clases de fotografía podremos encontrar una foto de la madre de Jimmy con su padrastro la única ocasión en la que podremos ver el aspecto del nuevo padrastro de Jimmy ya que al comienzo del juego no se le llega a ver nunca por completo ni sabemos cómo es su cara aunque el insulto que le dirige Jimmy al salir del coche es un guiño a la novela de El guardián entre el centeno El juego de cartas de rol al que juegan los empollones en Bully se llama Grotto and Gremlins en referencia a Dungeons and Dragons y Warhammer y si vemos detenidamente una de las cartas coleccionables antes de recogerla veremos que su aspecto está profundamente inspirado en las de Magic the Gathering En la academia muchos alumnos presumen de los empleos de sus padres y es que si investigamos la ciudad podremos descubrir que al menos los padres de Darby Harrington y Tad Spencer poseen dos empresas conocidas de la ciudad pues un cartel en la pista de Cards parece implicar que la familia Harrington está en el negocio del petróleo y otro en la ciudad de Envíos Spencer indicando que los Spencer poseen una empresa importante de transporte y justificando que tanto Darby como Tad pertenezcan al grupo de los pijos pues sus familias son adineradas si nos pillan fuera de clase en la academia los monitores nos obligarán a ir a la clase en la que deberíamos estar a esa hora exacta si la policía nos pilla durante el día fuera de clase nos depositarán en las puertas de la academia para que asistamos a dicha clase sin embargo si los monitores nos pillan de noche por la academia apareceremos en nuestro cuarto y por último si la policía nos pilla de noche fuera de la academia después de que pasen las once y media apareceremos en las puertas de la academia a la mañana siguiente indicando que Jimmy pasó esa noche en el calabozo cada una de las tiendas del juego cuenta con su propio dependiente y cada uno de ellos es diferente además cada tienda cuenta con su propio tema sonoro y todas las tiendas cierran a una hora determinada de la noche por lo que si intentamos acceder fuera de su horario nos la encontraremos cerrada el lema de la academia Bullworth proviene del latín y es canis canem edit que significa perro come perro es decir que al final solo el más fuerte prevalece y que el hombre es un enemigo para sí mismo un fiel reflejo de cómo debe sobrevivir Jimmy en un entorno tan hostil como la academia Bullworth donde los débiles son aplastados por quienes usan la fuerza bruta y donde predomina el instinto de supervivencia también canis canem edit fue el nombre con el que bully llegó a Europa pues rockstar quiso evitar más polémicas de las que ya suscitaba el nombre del juego que significa abusón si completamos el anuario y hacemos fotos a todos los alumnos de la academia acabaremos desbloqueando el traje de ninja negro que nos hará invisibles a ojos de policías guardias monitores y prácticamente seremos invisibles ante cualquier NPC porque aunque hablemos con ellos no podrán vernos ni capturarnos aunque estemos en una zona no permitida o hayamos cometido alguna infracción por muy grave que sea aunque también hay varias cosas sin sentido que se le escaparon a rockstar en el juego como que después de esta cinemática con derby Chad tenga una pelota de béisbol en la mano que es el arma con el que intentará agredirnos cuando en realidad solo se usa para el minijuego de la feria o que cuando perseguimos a Gary en la batalla final él puede arrojarnos todo tipo de cosas incluso campanas para intentar matarnos pero si nosotros le arrojamos cualquier cosa y lo herimos fallaremos la misión de inmediato porque solo debemos perseguirle y que cuando ayudamos a Johnny Vincent a escapar del asilo Jimmy se refiere a él como señor indicando que rockstar lo hizo pasar por NPC adulto durante esta fase para que nuestros perseguidores se centraran solo en nosotros y a él lo ignoraran en esta misión hay varias referencias a rockstar y a la saga GTA escondidas en el juego por ejemplo el logo de la tienda Easy Drugs es prácticamente el mismo que el de rockstar el traje dorado es un guiño a uno de los trajes desbloqueables de GTA Liberty City Story el de rockero de los años 80 además de un tributo algunos de los mejores guitarristas de todos los tiempos como Eddie Van Halen y cuya música siempre será eterna es un guiño a Love Fist la banda de rock ficticia de Grand Theft Auto también podemos encontrar hasta tres coches míticos de la saga GTA como el Stallion el Regina y el Yankee que ha aparecido en prácticamente la gran mayoría de juegos de la franquicia en el asilo podemos encontrar un dibujo de un cerdito en una clara referencia a Pixie de Manhunt incluso de un conejo como guiño al que también salía en el juego además hay una casa aparentemente abandonada en la que escucharemos ruidos de cerdo que en realidad parecen más bien ronquidos y una motosierra indicando que el dueño de la casa parece haberse quedado dormido jugando a Manhunt durante la pelea contra Pixie dale a like para graduarte en la Academia Bullwords y volver algún día suscríbete para lanzar un petardo en el retrete y ver la magia y activa la campanita para no perderte una sola clase de 30 detalles alucinantes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!